San Marcos San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Bonita es la San Marqueña De mi estado de guerrero Bonita es la San Marqueña De mi estado de guerrero San Marcos tienes la fama Embellecer primero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Quien te puso San Marqueña No te supo poner nombre Quien te puso San Marqueña No te supo poner nombre Vale más te hubieran puesto La perdición de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marcos tu eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tu eres querido Se dice por donde quiera Porque guardas tus bellezas Como flora en primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y ahí te va Taurino López Para que la zapatíes Allá en el salón sagitario En Ciudad Mesa México Traigo la vida en un hilo Traigo la vida en un hilo Traigo la vida en un hilo Por amar una casada Ya lo supo su marido Pero no me dice nada No sé si lo hará de miedo O me la tendrá guardada Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido Yo le pregunté a Cupido cuánto vale una Catrina Y me contento sonriendo lo que vale una gallina No pasa del real y medio aunque la pluma sea fina Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Música 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 Música